Este miércoles, en punto de las 8 de la noche, Adrián de la Garza rindió protesta como alcalde electo de la ciudad de Monterrey. Por segunda ocasión, será Adrián de la Garza quien continúe como edil al haber terminado apenas hace unos meses su mandato, pasando Bernardo González el cargo como presidente o concejal temporal mientras se designaba al alcalde electo. Durante su discurso, de la Garza aseguró que en este nuevo mandato continuará las buenas acciones que llevaban anteriormente, como no derrochar ni tener excesos en recursos públicos. Mi gobierno seguirá siendo austero, cercano y abierto a las necesidades de todos los regiomontanos. Los recursos públicos son para resolver los problemas más apremiantes de Monterrey. Por eso no permitiré el derroche, los excesos y mucho menos la corrupción. Al igual que en los primeros tres años en esta nueva etapa, no vamos a generar más deuda para nuestra ciudad. De la Garza mencionó que durante estos tres años se enfocará principalmente en la seguridad, como la creación de la Academia de Policías, donde cada elemento pasará seis meses en entrenamiento. Capacitamos mejor a nuestro personal, ampliamos la plantilla de personal que trabaja en protección civil, vamos a seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con materia de seguridad, tanto seguridad pública como protección civil, en fin, seguridad en general. Sin embargo, aseguró que tendrá áreas especializadas en otras materias, como vialidad, donde habrá un segmento especial para recarpeteos, pinturas, camellones, etc. Mi gobierno será eficiente para seguir invirtiendo cantidades históricas en seguridad, bacheo, servicios públicos y bienestar social. Es el momento de mejorar la calidad del aire que respiramos. Tenemos que enfrentar este serio problema con una gran sensibilidad, sumando los esfuerzos de la ciudadanía y exigiendo a las autoridades responsables acciones efectivas y resultados inmediatos. Seguiremos mejorando la calidad de las vialidades por las que circulamos, y propondremos soluciones innovadoras a nivel metropolitano. Es el momento de continuar con el desarrollo urbano ordenado para seguir creciendo con una visión moderna y sustentable de siglo XXI. Agregó que ya se encuentra personal trabajando en el nuevo proyecto de ayuda, Tarjeta Regia, destinada a mujeres amas de casa en estado vulnerable. Mi equipo ya trabaja en el lanzamiento de la Tarjeta Regia, un reconocimiento justo a las amas de casa regimontanas por su trabajo a favor de la familia. Adrián de la Garza estará como DIL a partir del 31 de enero del 2019 hasta el 29 de septiembre del 2021. Con imágenes de Roberto Elizondo para Informativo Nuevo León, Diana Rodríguez.